Por séptimo año, Milesim México celebró su edición y presentó una visión vanguardista e innovadora sobre la gastronomía mexicana y sus países vecinos, mediante una puesta en escena y un homenaje a los diferentes estilos y las diversas fusiones de sabores, aromas y texturas. Durante tres días, el evento fue un oasis para sorprender con las creaciones de las cocinas del mundo reunidas en el Centro Banamex. Edición tras edición, Milesimé se ha consolidado como el evento gastronómico más exclusivo y selecto de nuestro país y además de México, su éxito se ha replicado en diferentes lugares del mundo. En el ambiente lo que hacen es combinar música en vivo, catas de los grandes pagos de España y del mundo, coctelería con marcas premium y los productos gourmet más finos. Con información e imágenes de Debbie Beard, Notimex.